Miguel Arriaga presentando una pelea más de la noche. En combate complementario, pactado a la distancia de seis asaltos, en categoría ligero se enfrentan en el rincón rojo, oriundo de la ciudad de Pozo del Molle, radicado en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, con un peso de 59,900 gramos, 5,9,900, Horacio Raúl Centeno. En el rincón azul, oriundo de la ciudad de González Moreno, provincia de Buenos Aires, radicado en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, con un peso de 59,800, 5,9,800, Jorge Samuel Fredes. Es árbitro el señor Jorge Basile, son jueces los señores Osvaldo Sequeiros, Miguel Aparicio y Lucas Salas, médico de turno, el doctor Daniel Núñez, fiscaliza la comisión municipal de boxeo de la ciudad de Pigüé. Son seis rounds en categoría ligero. Muy bien, récord parecidos. Señores, buenas noches. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Ojo a los choques de cabeza y a los golpes bajos. Y a los rincones. Virges avisa que está en la cinta despegada. No golpea nada nunca. Mucha suerte para los dos. Alguna vez ese fenomenal campeón del mundo que tuvo la Argentina, Gustavo Vallas, que vive en Villa María, me manifestó charlando que Centeno tiene un futuro enorme. A propósito, un gran saludo para el gran Gustavo Vallas. Mandrake, campeón del mundo. Primer campeón mundial supermosca que tuvo la República Argentina. Le pondremos el ojo entonces a Centeno, el del pantalón blanco, este, que está en primer plano. Segundos afuera. De espaldas al mexicanito. Boxeador vehemente. A boxear. Primera vuelta. Superpluma la categoría. Blanco el pantalón de Centeno. Negro el pantalón de... El mexicanito, Fredes. En realidad, blanco y negro. Flecos negros. Bien esponsorizado, ¿eh? El apicultor. 4 de 9 ganó por la vía del nocavo. Centeno. 5 de 9. Ha tenido 4. Bien. Mejor todavía. Su porcentaje. Buen boxeador, buena línea. Derecha arriba de Centeno. Cierra la guardia del mexicanito. Parece más armado físicamente, Centeno. Más corpulento, más picante. Fredes, siempre que lo vimos, fue un boxeador rápido, veloz. 1-2, 1-2. Le grita el rincón al mexicanito. Bien, Samuel, le dice Vilches. Ambos quieren tomar el centro de escena. Ahora, bloqueó el ascendente recién, Fredes. Trabaja el pulso del rincón, Fredes. Usá tu jab, mantén la distancia. Breck. Suelto a los dos. Breck, dice Basile. No golpeamos a la nuca. El árbitro del oeste. El hincha de Morón. Clásico de todos los sábados. Se anticipó con la zurda en curva recién bien, Fredes. Que tuvo un arranque dubitativo, pero que se va firmando. Último minuto. De un round parejo puede ser clave. En la velocidad le ganas, Fredes. Con el jab. En el repertorio es más completo, Centeno. Pareja pelea. Busca la zurda. Engancho, Centeno. Bien bloqueada por Fredes. Se cruzaron, se trabaron. Más arriba, ¿eh? Tuvo actividad a la vuelta. Le faltaron golpes de poder. Anticipo, Samuel. Llegó antes. Puede ser el golpe de la vuelta. Faltan diez. Absorbió, Centeno, la mano. Llegó otra vez, Fredes. Breck, suelta, Zay. Le dio vuelta a la historia en el último minuto. Hay rincones. Y hay comentario en la voz de Silvana Carcetti. Pedía el golpe de poder y llegó finalizando el asalto. De todos modos, entiendo que los tres minutos fue más sólido, Centeno. Por eso es que le otorgó diez en la primera vuelta para él. Nueve y medio para Fredes en un asalto parejo. En los tres minutos trabajó con mayor continuidad, con mejor repertorio desde el inicio de la pelea. El 1-2, que llegaba bien a destino. Y después el ascendente de mano derecha. Tiene variantes a la hora de atacar, Centeno. No siempre lo hace de la misma manera. Conocedor del ring, de cómo caminar. Mejores argumentos. Y en la velocidad de a ratos le gana a Fredes cuando lo anticipa. A esa velocidad le falta continuidad en los golpes. Y el relator lo marcaba, aquel golpe, el cusado de mano izquierda casi ascendiendo. Fue lo que equilibró el combate en la primera vuelta. Diez nueve para Centeno, en la voz de Martín Perazo. Vamos repartiendo tareas con Walter Nelson, con Silvana Carcetti en la noche de Pihué. Otro sábado, uno más, en boxeo de primera. ¿Usted cree que habrá ducha tempranito para alguno esta noche? Y hay que ver si está calentita. Es una pelea como para que caiga alguno. Con flecos el pantalón del mexicanito Fredes. Medio punto abajo en la primera vuelta sobre Centeno. Pero hubo síntomas de crecimiento en el boxeo de Fredes en el último minuto del round anterior. Vasile mirando atentamente. Centeno llegó arriba. Movete con el cross. Derecha de Centeno. Suéltos ahí. Abran sin pegarlo. Llegó amortiguada por la guardia de Fredes. Producto del error de Fredes porque vino muy frontal. No tuvo que casi moverse Centeno cuando cruzó esa derecha al pecho. Empieza a manejar bien la distancia Centeno, achicando ahí. Más arriba, más arriba, más arriba, dice el árbitro. Se la está jugando en los envíos cruzados de derecha Centeno. Bueno, pómulo izquierdo de el mexicanito ya se empieza a agrandar. Se empieza a hinchar. Es la vuelta 2 de 6. Entretenida la pelea. Nos llama a estar con los sentidos bien parados. Bien activos. Muy constante Centeno, profundo, certero. ¡Ven! ¡Alto! Paso atrás, señores, sin pegar. Trabaja con el ritmo sostenido Centeno. ¡Muera izquierda, muera izquierda! Va y viene lo de Fredes. 30 segundos para el final. Ambos en el centro de escena. Iremos rumbo a Roldán y a Paraná. Y derecha y muñeco a la lona. Llegó la derecha de Centeno. 5, 6, 7, 8, 8. Caminá ahí. ¿Qué da? Permetió. Silencioso. Demoledor. Se acaba la vuelta. Se acaba. ¡Bueno! Se acaba y lo salva un mexicanito que llega a los tumbos y preguntando dónde y cuándo está. Escuchamos el rincón. 10 para Centeno en la segunda vuelta, 8 para Fredes, 20, 17 y medio. Manejaba los hilos, el temperamento, el termómetro de la pelea en esta segunda vuelta. Perfecto, el ascendente. El uppercut de mano derecha. Lo decía Perazos. Silencioso vino. Lo midió. Justo al mentón. Y a la lona, la cuenta de protección de Basile. Y la campana que lo salvaba de que todo se termine antes de tiempo. 20, 17 y medio. El parcial de boxeo de primera. Eduardo Monuera. Bruno Faresse. Nano García. Todo el equipo de torneos. Llegó hasta Pihue. Martín. Ahí acción. Vuelta 3. Ya cayó Fredes sobre el campanazo final del segundo. Veremos si el minuto le alcanzó para recuperarse. Está tambaleando como con el samba prendido ya. Le cuesta pisar firme al mexicanito. Vamos a pasar este round, dice Wilches. Conocedor. De lo que es estar ahí arriba. Sintió el poder granítico de esa derecha de manual. Fue más justo el golpe que potente. Fue bien colocado. Justo al mentón. Y Centeno va en zona de ataque buscando la misma maniobra. Todavía no llegamos a la mitad de la pelea. Le empezó a tener respeto, Fredes, a Centeno. Mucha concentración por parte de Centeno. Cuando da esos pasitos bien cortitos, está procesando. Sur de derecha otra vez. Trabaja Centeno con mucha calidad. Con buena gama de golpes. Lo lleva contra las hogas. Paso atrás para tomar la distancia, para cruzar la derecha. Está murado, clavado, atornillado contra las hogas. Fredes. Es un gran momento de Centeno. Lo ató a Fredes. Maneja la perfección, la cintura y el torso. Se prende, Fredes. Tiene corazón el mexicanito. Break. Suelto seis sin pegar. Cuando tiene que ejecutar los uppercats, los ascendentes, quiebra bien la cintura. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Escucha. Este reconocimiento es del público que sabe, que entiende. Difícilmente un público aplauda en el transcurso de la pelea. Es un mimo a la calidad de Centeno. ¡Vamos! Un boxeador cordobés que vive en Villa María. ¡Qué derecha y muñeco al piso otra vez! ¡Muñeco a la lona! Esto se acaba. ¡Seis! Esto se acaba. ¡Siete! Está ido. ¡Ocho, caminá! Turbado. Boca en sangre. A punto Caramelo, Centeno. A punto. Está fuera de peleas breves. Está fuera de peleas breves, efectivamente. Lo lleva contra las hogas. El amor propio, el corazón, la vemencia del mexicanito. Solo eso provocan que el hombre siga de pie. ¡Bueno! Se acabó la vuelta a tres. Sufre el mexicanito. Y baila. Y baila Centeno. Con una calidad que no estamos acostumbrados a ver en cada sábado. Vamos a ver si sale cuál es la decisión. Rompió toda la boca. 10 para Centeno. 8 para Fredes. Observemos. Cruzado ahora de mano derecha. Una velocidad. Lo decíamos. De derecha a izquierda. Qué bien que rota su torso. Y de izquierda a la derecha también. Maneja muy bien los ángulos. Mucha capacidad de observación. Segundo, afuera. Cuarto, Romp. Esta panorámica de concentración. ¿Te parece, Virch, seguir? Tampanas, ir. Vamos. 30. 25 y medio. La tarjeta de boxeo de primera. Cuarto, Raúl Martín. Y a boxear pantalón blanco para Centeno. Prepare la gola. Sí, está preparada. La lona está preparada. La ducha ya se prendió. Vamos a ver hasta dónde puede Fredes. El de pantalón con flecos. El mexicanito, Samuel. El de Villa María está siguiendo su obra. Lo tiró dos veces. Round 2, round 3. Quedan tres por delante. Ya le empiezan a pedir coraje a Fredes. Más que coraje, otra vez. El ascendente después es cruzado. Entra con una facilidad, con una claridad. Hasta ahora también lo viene salvando la campana. Con un dibujo en esa derecha ascendente, Centeno. Y el mexicanito va, eh. ¡Alto! 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 Con el corazón en la mano. Trabaje. Cinco knockouts. Centeno tiene de nueve victorias. Dos de siete tiene Fredes. Está tirando a fondo la derecha Centeno. De manera ascendente. La última ficha se juega el mexicanito. Sí, señor. Va Centeno. No va. Un round 4 que transcurre con el sufrimiento de Fredes. Que se planta en la mitad y va. Derecha a fondo arriba del ojo le pide el rincón a Fredes. Qué lindo es verlo boxear a Centeno. Tiene una plasticidad. Y por sobre todo la cosa es una sencillez para boxear. Muy sencillo todo hace. Fíjense. Con la calidad y con la... ¡Alto! ¡Alto! Naturalidad que tiran los ascendentes. Se mueve Centeno. No llega Claros Fredes. 40 segundos para el final. Huele a knockout la pelea. Pero por ahora se resiste a eso. Sentado, Merani. Sentado. Se disparando, Basile. Lo que le falta de boxeo a Fredes lo tiene en el corazón. Y ahí que sigue en pie. Nos metemos en los últimos 10. Camina lateralmente. Mete la derecha. Mete la zurda. Llegaron todas de Centeno con una calidad estupenda. Después la zurda recta. Ya para coronar otra vuelta a cuatro que termina con Baile. Rincones. Aplauso y esta tarjeta. Baile. Y baila Centeno cuando lanza los golpes. Qué capacidad para mover las piernas. Adelante, atrás. Lateralmente. 10 para Centeno. 9 para Fredes. 40, 34 y medio. Veamos. Cruzado derecha. Después la izquierda. Detrás de la oreja. Golpe duro. Esto es lo que elige nuestro director, Nano García. Para compartir lo mejor que pasó en la vuelta número 4. Los últimos 10 segundos de la vuelta. Fueron para el gol. A orquesta. Fue decía Perazo con qué facilidad se mueve. Lo hace todo sencillo, natural. Le resulta fácil boxear. Y a nosotros nos gusta verlo. 40, 34 y medio. Quinta vuelta. Un combate pactado. A 6 asaltos. En la voz de Martín Perazo. 6 minutos por delante. Fredes que perdió una sola pelea en su carrera. Y no fue por la vía del knockout. Centeno que también perdió una sola pelea. Que ganó 9. Fredes perdió con Román Rubén Reynoso. 220 voltios. Atención que va, que va Centeno. ¡Alto, alto, alto! Se cruza con Centeno y Fredes. La cuenta. Quedó zapateando. 4, 5, 6, 7, 8. Árbitro Bacine. Seguirá Fredes. Tercera cuenta de protección en la pelea. Yo lo noto oído de pelea. ¡Qué derecho otra vez! ¿Y la toalla para cuándo? ¿Y la toalla para cuándo? ¿Voló la toalla? Técnico, técnico. Por fin. El rincón. Pinchas y compañía dijeron. ¡Basta! Técnico. Basta. El mal es superior. Nocauténico. El castigo es demasiado. Centeno, técnico, 5. Técnico. Brilló en la noche de Pigüé. Dibujó un boxeo estelar. Se va buscando un lugar importante. Nocauténico. Dentro del plano vernáculo. Técnico. Centeno, técnico, 5. Técnico, la joyita de la noche. Nocauténico en la quinta vuelta. Suma su victoria número 10. 10. 10 son los puntos que le otorgamos a Centeno por el boxeo que nos regaló esta noche en Pigüé. Observemos. La gente aplaudía con los brazos en alto. Reconociendo la calidad de boxeador que es este cordobés que vive en Villa María. De lujo lo que nos ofreció esta noche. Completo. Tiene defensa. Tiene ataque. Tiene poder en sus puños. Tiene movilidad. Y sobre todo tiene ideas. Conoce el boxeo. Y eso es elemental para que se destaque de esta manera. Agregarle frío para definir. No se aturulla. No se precipita. No tira por tirar. Un boxeador que piensa. Y si piensa. Moza Tolondra. Piensa bien y harás lo correcto. Nocaut técnico 5. Felicitaciones Horacio. Que así es como quiere que le digan. Horacio y no Raúl. El que vive de la caza y la pesca. Bueno acá cazó y pescó una victoria. Como para soñar. Con algo importante. Con Albornoz. Con Merani lo festeja en el rincón. Y tenemos el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el quinto round. Horacio Raúl Centeno. Ganó Horacio Centeno. Qué victoria. En cinco round lo tiró dos veces. Hubo tres cuentas y la toalla. Horacio. Definió el técnico 5. Raúl Centeno. Centeno. Anotando producción. Para futuras veladas. Walter presagió algo. Y al final se nos dio. Hacemos una pausa Martín. Como no. Nos quedamos con la mejor imagen de la pelea. Volamos a la pausa. Y este reconocimiento del público. No. 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 Gracias.